Además de la presentación de una moción en la Diputación Provincial y de la que han presentado ya en el Concello de Toén, los socialistas de Barbadás presentarán una para mantener el servicio de medicina interna en el Hospital de Piñor. La secretaria de Organización Provincial María Quintas, la responsable de Sanidad Socialista en el Parlamento de Galicia María del Carmen Acuña y los portavoces y concelleros socialistas en Toén y Barbadás, Julio Álvarez y José Carlos Valcárcel, mantuvieron una reunión con los representantes de la Junta de Personal y de la Comisión Intercentros de los Hospitales de Toén y Piñor. Los socialistas denuncian que el Partido Popular quiere cerrar Toén, que lleva a cabo un cierre encubierto de Piñor y que colapsa el complejo hospitalario de Ourense. En Toén, el portavoz socialista, Julio Álvarez, pedirá que se convoque lo antes posible la reunión de la Comisión de Seguimiento propuesta por los socialistas en la moción presentada el pasado mes de enero, que formada por representantes de los tres grupos políticos de la Corporación Municipal, tiene como objeto el control de las acciones de la Junta que afectan al psiquiátrico. Los representantes de los trabajadores recuerdan que no se pueden aislar los problemas de Toén del colapso del complejo hospitalario, donde afirman que cada día a las tres de la tarde hay una media de 15 enfermos sin asignar.